Oración para enfermos en agonía Hola y bienvenidos a un nuevo video Te invito a suscribirte a nuestro canal y a que descargues nuestra aplicación donde encontrarás muchas más oraciones relacionadas También no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Si es primera vez que nos estás viendo, regálanos un me gusta y comparte con tus amigos Puedes visitarnos en www.oracionesmuypoderosas.com Los enlaces los encontrarás en la descripción de este video Oh Santísimo que estás en las alturas, tú que todo lo puedes y todo lo ves Con urgencia acudo a ti hoy, lleno de tristeza y dolor Por todo el lamento que existe en este momento De todas aquellas personas postradas en cama por enfermedades que lastimosamente los hacen agonizar Cuando el dolor sea insoportable, reconfortalos Cuando la tristeza se apodere de ellos, consuélalos Cuando la esperanza se vaya de su corazón, háblales Cuando se nubla su juicio, ilumínalos Párate a su lado y dales calma, que su dolor se mantigue mientras estés allí No los abandones y dale sanación Y si es demasiado sufrimiento, brindales el santo alivio eterno Para que se termine el dolor y puedan estar a tu lado por la eternidad No dejes que tus hijos sufran No te olvides de aquellos que ya están desahuciados Llévalos contigo hasta su sanación O hasta que estén a tu lado en el reino de los cielos Amén